Estoy de acuerdo con todas las personas que nos han escrito en el Facebook y en Twitter. ¿Qué le ocurre a las AFP? ¿Se volvieron locas? O sea, nos estaban obligando a hacer... Primero, no contestan el teléfono. Segundo, ¿por qué rayos tenemos que cambiarnos? O sea, ¿ahora qué sucede? Que si usted no quiere su plan de sueldo, ¿no es cierto?, del descuento general que nos hacían, ¿te tienes que cambiar una comisión variable e invariable? Yo no entiendo nada, ¿ustedes tampoco? Jorge González Izquierdo nos va a explicar. Economista reconocido y además creo que ha puesto el dedo en la llaga. ¿Cómo está, Jorge? Bienvenido al programa. No, gracias por la invitación. Por favor, antes que nada le tengo que decir, usted tiene que regresar. Usted sabe la coyuntura política, el informe médico nos ha ganado un poco la partida, pero hablemos el tiempo que tenemos disponible. Las AFP, ¿qué ha pasado? No entiendo esta reforma. Bueno, esto es una ley que salió... ¿Del Ejecutivo? Una propuesta del Ejecutivo, se fue al Congreso, el Congreso rapidísimamente lo aprobó, se convirtió en ley. Entonces es una ley que está en aplicación. Y es una ley que tiene, creo yo, yo interpreto, tiene la siguiente lógica. Su lógica de la gente que está detrás de esta ley, de esta reforma, es la siguiente. Vamos a tratar que la mayoría, hoy día son 5.200.000 trabajadores que están afiliados a las AFP. Pero de los cuales 2 millones y medio son los que efectivamente aportan. Sostenemos, ya. Entonces es lograr que la mayoría de ellos se pase a saldo. Por eso es que la han hecho muy difícil la cosa, ¿no? Por favor, explique... Durante los 20 años... Sea nuestro profesor, diráteo, ¿qué es saldo? Durante los 20 años que las AFPs tienen de existencia, solamente había una sola comisión. La comisión por sueldo, por flujo. Es decir, me descontaban, por ejemplo, 2% de mi sueldo mensual iba al bolsillo de la AFP. Y la gente se pregunta, ¿y por qué iba al bolsillo de la AFP? La respuesta es, porque la AFP tenía, como yo, aparte del 2%, yo le daba 10% de mi ingreso mensual como ahorro forzoso que iba constituyendo mi fondo para que cuando me jubile. Y como cualquier comerciante, agarran ese dinero, le dan vueltas... No trabajan. ...para que tengan rentabilidad. Entonces, conceptualmente, el 2% es pagarle para que ellas hagan un buen trabajo y le saquen la máxima rentabilidad a mi plata. Pero esa comisión variaba, porque algunos eran 1.6... Sí, sí, sí. No, estoy poniendo como un ejemplo. Ok, allá, 2%. Entonces, eso fue hasta el día de hoy. La nueva comisión es comisión por saldo. Es nueva en el Perú. Existen algunos otros países, pero nueva en el Perú. Entonces, en la comisión por saldo, te agarran un porcentaje de tu sueldo mensual. En la comisión por saldo, es un porcentaje, te cobran, sobre el total de tu fondo que hayas hecho, a partir de él, ahora que lo han prorrogado, va a ser a partir del 1 de junio, ¿no? Del total de tu fondo, un porcentaje, por ejemplo, 1%. ¿De todo? En el total de tu fondo. Ok. De ahí en adelante, y ya no te tocan tu sueldo. Entonces, mira, cuando te cobran un porcentaje sobre tu sueldo, no te tocan tu fondo. Ya. Cuando te cobran sobre tu fondo, no te tocan tu sueldo. Ya. Ya. ¿Y qué me conviene? Espérate, es una u otra. Entonces, en la lógica del gobierno, quiere pasar el máximo de afiliados a la que se convenza, o a la fuerza, en forma indirecta, pasarlo a comisión por saldo. ¿Por qué? Porque como ellos han inventado, no inventado, se han copiado de Chile, esta figura de la subasta. Entonces, cada dos años ya hicieron una subasta. Dicen, preséntese las AFP que quieran, pero la AFP que va a ganar es la que menos comisión va a cobrar, ofrece cobrar. La más chiquita, esa es la que gana. Y a esa, le doy durante dos años, todos los nuevos ingresantes se van obligatoriamente a esa. Pero, ¿y por qué obligatoriamente? Te estoy diciendo la lógica de ese modelo como yo interpreto. Sí, 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 ya, pero yo estoy molesta. Los jóvenes, ¿por qué tienen que obligatoriamente ir a eso? Entonces, en esa lógica, en el tiempo, con cada subasta, van a ir disminuyendo. Piensan, la comisión por saldo va a tender a cero. Y la rentabilidad va a tender siempre al alza niveles superiores. ¿Y si no sucede eso? Ahí está. ¿Y si tiene la bola de cristal? ¿Qué se les ocurrió? Si no sucede eso, se le caen todas sus recomendaciones que están haciendo. Esa es su lógica. Entonces, a esa lógica yo, por lo menos, tengo varias críticas, pero por lo menos hoy día quiero hacerle dos críticas. La primera es, oiga usted, ¿por qué usted me va a obligar a mí a elegir una comisión que yo, de repente, quizá, no deseo? Eso va contra el derecho, la libertad a elegir, que es uno de los pilares fundamentales de la democracia. Yo no creo en... yo pensé que en el Perú ya había pasado la etapa en que un funcionario público se sentaba en un escritorio, se ponía a pensar y decía, yo creo que esto es lo mejor para todos los trabajadores del Perú. ¿Y por qué tienen que decidir sobre mi fondo, sobre mi futuro? Entonces, como yo creo que es mejor, los voy a obligar a que hagan eso. Y yo le hago la misma pregunta. Oiga, yo pensé que esas épocas ya habían pasado en el Perú. Dame información de calidad y cantidad, que yo tomaré mi propia decisión, mi mejor decisión. Déjame decidir a mí. Pero lo peor, permítame interrumpirlo, señor González Izquierdo, lo peor es que se están metiendo con los jóvenes. O sea, porque claro, yo que soy aportante, tengo, creo que la posibilidad de elegir, ¿no es cierto? Nosotros los de atrás, los viejitos podemos todavía. Pero ¿y los jóvenes qué? O sea, ¿se van de las narices porque dice el Ejecutivo? Se van de las narices porque dice la ley. O sea, ¿eso es intervencionismo o no? Yo creo que sí. Yo creo que sí. Y para mí va contra un derecho constitucional que es la libertad de elegir. Estoy absolutamente de acuerdo con usted. Tenemos que ir a una pausa. Pero esto me suena a lo obligatorio de siempre, que es momentáneo, que sí nos conviene, como el bendito ITF, ¿no? Que hasta ahora nos prometieron sacarlo y no lo sacan y todos los impuestos. Bueno, en fin. En fin, estoy conversando con González Izquierdo, Jorge González Izquierdo. Pueden hacerle todas las preguntas. Prometo solemnemente que voy a volver a invitarlo al programa después de Semana Santa. Porque en serio, yo estoy de acuerdo con él. Uno tiene libertad de elección. ¿Por qué tienen que obligar a los nuevos aportantes a ir a ese sistema? Y segundo, ¿por qué los congresistas no nos consultaron? ¿Por qué no nos preguntan? Ellos son representantes nuestros, ¿no? Han podido hacer una discusión nacional sobre nuestros ahorros, sobre nuestros aportes. Y ojalá, pues, el ministro Jiménez algún día también pueda venir a este programa. Yo ya me cansé de invitarlos, Dios mío. También aclárenos, ¿no? Porque usted ha dicho, hay los que se oponen a las reformas. Perdón, es nuestra plata. Me va a disculpar. Ya regresamos.